Tienen un ejemplo como este que dice venta de giros. El 8 de septiembre del 2019 el Banco Industrial vende al público en general parte de los giros comprados el 1 expresados en moneda extranjera por monto de 300 dólares a una tasa de cambio de 8.90 por dólar. Los adquirientes de los giros efectuaron un pago de la siguiente manera. 35% en efectivo con cheques de cuentavientes del mismo banco del otro 65%. El Banco Industrial rebajará de la cuenta de corresponsales de Bank of America en Los Ángeles, California. Se pide que contabilice la operación, la venta de los giros y que determine la ganancia en las ventas de los giros. Así como aquí en este ejemplo pues tengo que compre giros por 7.60. Ustedes también van a notar que se compraron giros por 7.60. Esto nos servirá más adelante. Entonces el primer paso es colocar libro diario, movimiento, partida, día. Vamos a suponer que es el día 8. Va a entrar en la cuenta caja. Vean que ahora es en moneda nacional que ingresa el dinero porque el cuarto dígito es 1. Y va a salir en moneda extranjera, bancos del exterior, depósitos monetarios y el diferencial cambiado. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Primero colocar los 300 que aparecen aquí. 300 del lado de la B. Luego para sacar el diferencial cambiar y como aquí dice 8.90 se le resta 1 y ya queda 7.90 por 300, 2.370. Y eso es lo que ya se coloca aquí. Se suma y ya tenemos el total de la B. Este 2.670 como dice que 35% es en efectivo y 65% en bancos. En cheques de otros bancos, del mismo banco, del mismo banco. Entonces vean aquí les hice una tablita. 2.670 por el 35% va en caja principal. 2.670 por 65% va en del público. Se suma y ya se cuadra. Se pone la explicación, diferencial, registro de venta de giros, la suma de 300 dólares. Y terminaría la partida 1, venta de giros. Luego tenemos que determinar la ganancia. Como recordemos que se compraron a 7.60 y nosotros los vendimos a 8.90. ¿Cuánto fue? 300 dólares. Entonces vamos a hacer una operación. 300 por 7.90 que es el precio que lo vendimos, perdón. El precio que lo vendimos es de 8.90. 8.90. Entonces 300 por 8.90 me da lo que es el monto en quetzales de la venta. Y nosotros los compramos en 7.60. 300 por 7.60. 2.280. Es decir que los vendimos a un precio mayor y obtuvimos una ganancia. Estos dos valores se restan y obtenemos nuestra ganancia. Todo aquí lo vamos a colocar en moneda, bancos del exterior y diferencial cambiario. Aquí vamos a verificar el valor, diferencial cambiario, 604.80. Y en el otro, compra de divisas, ganancia cambiaria. Vamos a modificar este código. 604. 102.80. 0.01. Compra de divisas. Entonces nuestra resta de estos dos valores nos da nuestra ganancia. Y ya que tenemos nuestra ganancia, hemos concluido nuestra actividad. Gracias por ver este vídeo. Hasta la próxima.